Bueno, es algo inaudito, es algo que sucede por primera vez en este municipio, exactamente en Alianza Valle. Ya pues la comunidad está sumamente alarmada por eso que ha sucedido. Estos niños se encuentran ya lo que es en el materno infantil. Pues hemos dialogado con la madre de ellos, conocida como Norma Reyes, cuál es el estado de ellos exactamente, qué es lo que pasó. Y bueno, las sorpresas que se llevan y el temor, porque esto pudo haber sido una tragedia. Escuchemos la continuación. Nosotros somos de Sonora Alianza Valle. Eso ocurrió el 18 de julio. Un maestro de las 12 de la mediodía, él fue mordido por un lagarto en el lado izquierdo, la piernita del lado izquierdo, en el glúteo y en la rodilla. Fueron las mordidas que él sufrió de este animal. ¿Y su hija? Mi niña está interna también en el hospital de San Lorenzo. También fue lastimada por ese animal. Y también no me le han dado de alta porque todavía la tienen en observación. ¿Qué andaban haciendo ellos en el río? Ellos andaban bañando con una tía y ellos no miraron nada, fueron atacados por bajo de agua. ¿Y a su niño lo trasladaron al hospital de la escuela? Sí, a él me lo trasladaron para aquí, para el hospital. Y a la otra me la dejaron porque me la atendieron en el momento que yo llegué. Y también nunca en mi vida había ocurrido eso en ese lugar hasta hoy. De la verdad que nosotros íbamos desde niñas a bañar ahí, hasta ahora miro este caso. ¿Su hijo tiene cuatro días de estar hospitalizado? Sí. ¿Qué le han dicho los médicos y qué asistencia le han dado aquí en el hospital de la escuela? No, a él pues me lo han atendido bien. Me lo tienen con antibióticos. Y también está pendiente de meterlo otra vez a sala quirúrgica, cirugía. Bien, ¿cuál es el estado de salud de ellos? Escuchemos a continuación al portavoz del hospital de la escuela, Miguel Osorio. Es un menor de nueve años de edad. Él ingresó el día jueves de la semana anterior después del ataque de un cocodrilo al cual él sobrevive. Él llega con lesiones por mordedura. Una de ellas localizada en uno de sus glúteos del lado izquierdo de su cuerpo y una segunda lesión también por mordedura en la pierna izquierda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?